¡Hola chicos! Seguimos con los vídeos de problemas de restas. En el vídeo anterior os empezaba a enseñar cómo resolver problemas con restas llevando. Y en este vídeo vamos a seguir con lo mismo, pero con restas llevando un poquito más difíciles. O bien porque las restas son más difíciles o bien porque el problema requiere de más de una resta para resolverlo. Vamos a hacerlo como siempre, con problemas que he preparado expresamente para que lo podáis entender. Empezamos por el primero. Dice, en un colegio hay 1.308 alumnos. Si 629 son chicos, ¿cuántas chicas hay? Nos fijamos en los datos que nos da el problema. Nos dicen los alumnos que hay en un colegio, 1.308 alumnos. Bueno, pues es lo primero que vamos a escribir, los datos. 1.308 alumnos, pero son chicos y chicas. Vamos a hacer aquí la diferencia. Vale, 1.308 alumnos entre chicos y chicas. Y dice que 629 son chicos, ya los chicos son 629. ¿Qué nos falta? Nos falta por saber cuántas chicas hay en este colegio. ¿Cómo haríamos esto para resolver este problema? Si este es el número total de alumnos, o sea, juntando chicos y chicas, y este es el número de los chicos, si yo hago una resta, si yo resto 1.308 menos el número de chicos que hay, el resultado me dará la diferencia, por lo tanto será el número de chicas que hay en ese colegio. Entonces, vamos a hacer la operación. 1.308 alumnos que hay en el colegio, menos los chicos que hay, 629. Fijaros que este es un número de tres cifras y el otro es de cuatro, o sea que tenéis que colocarlos bien unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Y aquí, en la unidad de millar no habría nada. Y hacemos la resta. Es una resta llevando más complicada porque tiene más cifras. Del 9 al 18 son 9, me llevo 1. Serían 3, del 3 al 18 son 7, me llevo 1, serían 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, y al llevarme 1 queda 0. Vale, este sería el resultado, así que 679 sería el número de chicas que hay en el colegio. Escribimos la solución. Hay 679 chicas. Y ya estaría el problema. ¿Lo habéis entendido? O sea, lo único que hay que hacer es, si te dan el número total de los alumnos contando chicos y chicas, y luego te dan el número de una de esas partes, o sea, de los chicos, para saber cuántas chicas habrá, habrá que hacer la resta. Entonces, la diferencia entre el número de chicos y entre el número total de alumnos nos dará el número de chicas que hay en el colegio. Vamos a por el siguiente problema. Lo leo. Dice, un elefante pesa 2.045 kilos y una jirafa pesa 518 kilos, menos que el elefante. ¿Cuánto pesa la jirafa? Este problema es muy típico y os lo suelen poner mucho en el colegio, y tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque dice el peso del elefante, 2.045 kilos, pero después dice que la jirafa pesa 518 kilos, menos que el elefante. El alumno al leer esto se piensa que el peso de la jirafa es 518, y no. O sea, lo que hay que averiguar es cuánto pesa la jirafa. No sabemos lo que pesa. Sabemos que pesa 518 kilos menos que el elefante. Entonces, el mismo enunciado nos está indicando que lo que tenemos que hacer es una resta. Vamos a escribir primero los datos. El elefante pesa 2.045 kilos. Vale, la jirafa 518 kilos menos que el elefante. Como es menos, pondremos un menos aquí. Entonces, para saber lo que pesa la jirafa, solo haciendo una resta, lo averiguaremos. Si hacemos los 2.045 kilos que pesa el elefante, menos los 518 kilos de menos que pesa la jirafa, el resultado nos dará el peso de la jirafa. Vamos a hacer la operación 2.045 menos 518. Colocamos bien los números, unidades con unidades, decenas con decenas, y hacemos la resta, que es una resta llevando. Del 8 al 15 van 7. Me llevo 1, del 2 al 4, 2. No me llevo ninguna. Del 5 al 10, 5. Me llevo 1 y 1. Por lo tanto, la solución sería que la jirafa pesa 1.527 kilos. Este problema es muy típico de que os aparezca en controles de, bueno, exámenes de problemas y en la clase de matemáticas. Así que, atentos, si os volvéis a encontrar un problema parecido. Y vamos ahora por el último. En un teatro caben 1.345 personas. Si han entrado a ver la obra 1.297 personas, ¿cuántos asientos han quedado libres? Lo que nos está diciendo es que el teatro tiene una capacidad para 1.345 personas. Es decir, que el teatro lleno, si estuviera lleno, cabrían todas estas personas. Pero que el día que se ha hecho una obra, solo han ocupado los asientos 1.297 personas. Y lo que nos pregunta es cuántos asientos sobran. Cuando tenemos preguntas de cuántos asientos sobran, o cuántos lápices me quedan, o cuando son preguntas así, siempre tendremos que hacer una resta. Entonces, está claro que es una resta porque tenemos todos los asientos que hay, menos todos los asientos ocupados, y si hacemos eso nos dará los asientos que sobran, los asientos que no se han ocupado para ver esa obra de teatro. Vamos a poner primero los datos. Teatro, caben 1.345 personas. Vale, se han ocupado, para ver esta obra, 1.297 sillas, o sea que han venido 1.297 personas. Y lo que preguntan es cuántas sillas hay libres, o sea, cuántas sobran. Bueno, pues hacemos la operación. Hacemos los 1.345 sillas, asientos o personas que caben en el teatro, menos las 1.297 que han venido para ver esta obra. Y hacemos la resta, que es una resta llevando de dos números de cuatro cifras. Del 7 al 15, 8, 9, 10, 8, 9, 10, van 8, me llevo 1, del 10 al 14, 4, me llevo 1, 0 y 0. Por lo tanto, la solución sería 48 asientos o sillas libres, o que quedan sin ocupar. Y ya estaría el problema. Bueno, espero que hayáis entendido bien la resolución de estos problemas, de restas llevando. Y si no es así, yo en los ejercicios que os he dejado colgados en nuestra página web, unprofesor.com, os he puesto algunos problemas similares, parecidos a los que hemos hecho aquí en la clase. Y os ayudarán a practicarlo y a entenderlo mejor. Espero que os haya servido esta clase y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.